Ve, cómprame lo que se exployó tanto Mirasero, pero soy osa, solo Tembranores de laresco, tonos Me vean de separar Mujer, si pierdes te o con te o sablar Recutele si yo me una vez Tere, carola, lora Y alma, despecó de mi corazón La de mi esquina, despecó llorar La fe refirió a tu, tu amor Descobre, este debo, no ya Desde que quemó, ya Para que queman tres besos de sus labios No me quería besar Y tú, ¿quién saben por intentada? ¿Quién saben que el furo apentras? ¿Qué lejos estás? Demi 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 ¿Quién saben que el furo apentras? ¿Qué lejos estás? Demi 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 Demi